dale likes a mi vídeo suscríbete a mi canal quiero sacar de la mente a mi ex quiero dejar de pensar en mi ex quiero comenzar una vida nueva quiero sentirme bien conmigo mismo quiero cambiar mi vibración para poder atraer otros eventos positivos a mi vida para con la ley de atracción atraer otra gente amor prosperidad abundancia de pronto aparece mi ex y me dice que quiere tener intimidad y como yo todavía tengo deseo le digo sí y tenemos sexo y luego me siento mal luego siento que él o ella se van y me siento mal conmigo mismo y siento que se bloquea mi proceso energético y que empiezo a tener más pensamientos sobre mi ex qué pasó primero pasó algo que es que es muy común no cuando uno quiere sacar de la de la mente y de tu sistema energético a un ex y quiere empezar una vida nueva entonces empiezas a limpiar la energía la mente las emociones ese cambio energético provoca la atracción de tu ex tu ex tu ex te ve y empieza a sentir que algo distinto hay claro tú has trabajado tu obsesión entonces hay menos obsesión menos pensamiento hacia tu ex tu energía está puesta en ti entonces esto mejora tu imagen genera más atracción entonces tu ex aparece y a veces los ex aparecen buscando sexo a veces buscando chequear chequear si tú le dices que si tú ahora que estás con otra energía si vuelves a decirle que sí aunque sea para pasar un rato eso es ego eso es ego es la confusión que hace también volver al ex porque el ex que no sabe que quiere de pronto siente atracción y vuelve de manera reactiva sin ser consciente del daño que puede hacerte ahora esto es muy común que pase después me quedé culpable rodrigo me siento mal siento que mi energía bajo que me bloquee a ver esto va a suceder en un proceso de sanación esto puede suceder y es muy común que suceda si sucedió uno debería entenderlo como ok me pasó esto ya está no podemos cambiar el pasado pero si desde ahora en adelante podemos no reincidir en lo mismo porque va a volver mi ex a medida que yo me sienta mejor vamos a tener sexo y me voy a sentir bien una hora dos horas y después me voy a sentir culpable voy a sentir que mi autoestima bajó voy a tener pensamiento hacia él o hacia ella entonces en vez de sacarlo de mi mente voy a clavarlo en mi mente voy a cordonar energéticamente más a él entonces lo que importa es lo que hago de acá en adelante hay que intentar quitarla la depresión la culpa la tristeza y como se quita rodrigo a ver de ese cuenta de lo que digo yo usted tiene abierta la puerta de la sanación una vida nueva se estaba sintiendo mejor volvió su ex y le cagó la vida o sea se entiende lo que digo lo digo de una manera simple y de manera bien criolla directa la jodió o lo jodió entonces esto no tiene que pasar más pero usted tiene todo el potencial de tener una vida feliz no devolver siempre a lo mismo que no le hace bien segundo punto tener sexo con un ex no es sólo un intercambio químico o físico o de fluidos donde tú te vas a sentir bien y ya está no involucra emociones y un intercambio energético el sexo es un intercambio energético es un ritual el amor es hacer el amor es magia de alguna manera o tener sexo también es magia entonces cuando tú crees que bueno fue sexo y nada más en realidad eso va a despertar emociones y va a haber un intercambio de energía y son esas emociones y esas energías justamente las que tú necesitas limpiar para atraer otras energías otras emociones y para conectar interiormente con otras emociones no es cierto porque lo que es afuera es adentro si tú vuelves a despertar emociones o la esperanza de estar bien al lado de esa persona que tú has amado que se portó mal que te dejó que te desilusionó que te hirió entonces te sientes una hora dos horas del sexo bien porque te ha vuelto a elegir porque ha sido bonito entonces hay emociones como desde bienestar conectada al bienestar después aparecen las de la tristeza entonces este sentirse bien y sentirse mal significa que tú le estás dando poder a tu ex y estás volviendo a pensar en él o en ella que estás volviendo despertar emociones estás moviendo tu energía no para el lado de la sanación sino para el lado del pasado porque hacer el amor o tener sexo cualquiera de las posibilidades es una forma de magia es un intercambio de energía es una forma de ritual también entonces uno se va a enlazar energéticamente más y la energía tiene que estar puesta en otro lado entonces si usted le pasó es muy común hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante tercer punto cuanto más usted esté en un camino de sanación más cambie su energía vibre más alto se empodere más o sea recupera toda esta energía que le había venido sacando su ex a través de todo el sufrimiento que le ha causado o que uno se ha causado a uno mismo por seguir una relación que no tiene a un amor profundo de parte de la otra persona al recuperar esa energía te vas a hacer más atractivo o atractivo atractivo o atractiva perdón para tu ex entonces te va a buscar una dos tres cuatro cinco diez veces más si tu ex está vibrando mal y tiene mucho ego si tiene mucho ego te va a buscar 10 veces también por supuesto que esto aplica en los casos donde tú quieres sanar y sacar de la mente a tu ex no aplica en los casos donde el ex te ama y está confundido y te busca porque está intentando recomponer una relación de amor ese son otro tipo de casos lo tengo que aclarar por las dudas entonces todo es energía si uno desplaza la energía hacia una relación que no te hace bien le vas a dar mente y corazón a alguien y a un rollo que no te va a hacer bien entonces va a mover tu energía sexual en ese sentido no te va a hacer bien tampoco tiene sentido la culpa acá tiene sentido decir bueno rodrigo dijo que esto es común que pase bien entonces vamos para adelante nos paramos nos lavamos la cara miramos el sol miramos el cielo le damos para adelante y decimos nos decimos yo puedo salir de esto yo voy a salir de esto esto no me hace bien a esta persona la suelto la saco de mi vida qué tiene que ver esto con los rituales la magia rodrigo lo tengo que repetir casi todas las veces que suelo hacer vídeos de este tipo qué limpieza vas a hacer energética qué trabajo y apertura de camino de abundancia o de amor vas a traer a tu vida con un ritual si tu energía te apuesta en el pasado en alguien que no te hace bien ningún ritual va a ser efectivo porque tú estás haciendo un ritual el sexo en magia el hacer el amor en magia está utilizando la magia en un sentido que no te va a ser bien entonces hay que sanar esto para abrir esas otras puertas del amor de la prosperidad de la abundancia etcétera etcétera espero que sea de utilidad